Chévere Burbano, vicealcalde, ¿importantes gestiones cumple la principal en la capital de la República? Sí, gracias Fabrizio por la oportunidad del saludo al pueblo de Esmeraldas. Efectivamente, nuestra compañera alcaldesa el día de ayer, viajó a Quinto, fundamentalmente va a una gestión importante sobre el tema del agua, porque a los esmeraldeños se nos vendió la idea de que estaba más allá del 95, 98% el proyecto y cuando la realidad es otra, los barrios están sin agua. Hay más de 504 conexiones que no están, las han dejado abandonadas. Entonces, esas conexiones impiden que llegue el agua a diferentes sectores. Una experiencia, el día viernes estuve en un recorrido en el sector de Huynche, en dos sectores, en un solo barrio, en dos sectores, me dicen los moradores, miren, vicealcalde, hasta aquí llegó el un tubo y al otro lado de la quebrada está el otro tubo. No echan los empates, ¿no? Que no hay los empates. Y en esas condiciones fácilmente no vamos a tener agua. Nos han mentido. Por eso estamos solicitando toda la información para que la Contraloría haga su trabajo. porque debe de haber responsabilidad. Hay contratos firmados con tiempos establecidos, objetos contratantes que deben de ser cumplidos. Sin embargo, o Andes y las otras empresas no lo han hecho. Esto no es fácil resolverlo de la noche al día, pero se le está buscando una salida. Eso es lo que estamos mencionando para que esos recursos que, de acuerdo a la característica de ese préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del BEDE, no se convierte en un préstamo responsable. Sería lental para el pueblo de Esmeraldas por la irresponsabilidad de quienes estuvieron al frente de este proyecto. Pero ellos ya dieron un plazo hasta noviembre. ¿Se podrá cumplir eso? Lo veo que estamos trabajando para eso, pero está bien complicado porque Fabricio se requieren de recursos. Y ellos se fueron dejando a este proyecto sin un solo centavo. Ya tienen una alternativa de cómo y quién lo va a hacer y cómo se va a financiar esto de los empates, que es el problema que ya lo conocemos y lo sabemos que hay en todos los barrios. Sí, entonces están trabajando para una empresa poder resolver. Ojalá, afirmo que la empresa pueda resolver, porque lo que vi en Winchelen no es tan sencillo. Si los medios de comunicación van y captan y van a ver los tramos que hay, incluso quebradas, hay esteros que ahí no han querido pasar, no han hecho las conexiones necesarias. No van a ser de un día, van a ser de alguna semana ese tipo de trabajo para quien pueda ver la conexión. Es decir, si casos como ese hay otros, vamos a tener muy serios problemas para poder cumplir con todo lo que se está planteando. Gracias. Gracias.